¡Suscríbete al canal! De largo alcance no existe para en la palabra arrancarse, por eso le canto a Pancho Arce, destroza, aniquila a todo enemigo, a los que traicionan o la sende vivo. No existen barreras, no hay impedimento, el gobierno ya sabe cómo está este cuento, lealtad y firmeza, con la realeza muy agradecido. Con la M y la Z es parte del virus, elemento activo, limpiando el terreno es muy efectivo. Los antrax se extienden y no se detienen, no respetan clases, tampoco niveles. Las ejecuciones son las acciones que llevan a cabo contra las traiciones, el Pancho dio el ancho para este puesto y hoy porta el virus. Y lo trae bien puesto una calavera, como estandarte y un fusil de guerra. Para el combate cortados en piezas como rompencabezas, bien ensangrentados, lejan a la presa. Este es el castigo para los enemigos del Cuatro Arce y sus amigos, el Pancho adelante. Ni quien los pare con el comandante, el mejor de los pares. Les descargan sus cuernos tirando el veneno, la miren el blanco y el pase al infierno. Seguimos alterados con los Twins.